bienvenidos al canal de guillex y bueno en este vídeo veremos una posibilidad se que vuelvan todos los cantantes a fornite ya sabéis que en noviembre hay una fecha probable pero hay una pequeña posibilidad de la que te hablaré hoy este mismo mes antes de nada recuerda que sólo es una teoría y nada de esto está confirmado pues bueno habrá un nuevo concierto de onda musical en fornite el 6 de octubre por el que volverá el baile copines un baile muy esperado no es sólo eso sino que todos sabéis que ariana grande tiene que salir este mes ya que su segunda versión es de ariana es cantante y si saliera el 6 de octubre aprovechando el baile copines ya que no sé si recordáis pero marshmallow volvió por un baile nuevo al lado en destacados de ese mismo baile se encontraba él fue la última vez que salió en destacados pues bueno aprovechando el concierto por motivo doble podrían volver todos los artistas ya que el artista que actúa en el concierto no tiene skin por lo mismo quedaría muy soso que es por eso que digo que puedan volver todas las skin de cantantes pero es sólo eso una teoría sin más recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós